Hola, hoy en Status les presentaremos un recuento de los principales eventos que se llevaron a cabo en nuestro país sobre mercadotecnia, publicidad y comunicación. Veamos. El solo hecho de haber logrado llegar al noveno Congreso Nacional de Mercadotecnia ya es un logro, pero además sí hemos logrado avanzar en exactitud. Padrísimo trabajar con este equipo, es un equipazo. Lograron lo que me parece a mí el mejor evento que hemos hecho a la fecha. Es el noveno, imagínate, nueve años haciendo esto. Tenemos más de 30 conferencistas. Es un trabajo en equipo que se hace junto con el equipo editorial y toda la parte de la organización del Congreso. Son personalidades de la industria que nosotros hemos visto su trabajo durante estos últimos seis meses, vemos lo que están haciendo y con base en eso nosotros decidimos también quiénes son las personas que tienen que estar en el Congreso Nacional de Mercadotecnia. Como buenos marqueteros nos gusta inventar y crear conceptos y crear nombres. El Event Marketing lo que pretende es organizar un evento que tenga un target definido, con un mensaje, con un concepto, con un objetivo muy claro para poder transmitir y lograr que los asistentes al evento tengan una recordación y después generen negocios por haber asistido al evento. Para ganar clientes yo creo que se necesita una serie de conductas y principios que van desde nutrir las relaciones continuamente, realmente ponerte la camiseta del cliente, ponerte en sus zapatos, conocer de su industria. Y en ocasiones hay personas que dicen que ganar un cliente es más complicado, hay otras que dicen que mantener un cliente es más complicado. Yo creo que no es un tema de complicación o no, es un tema de trabajo constante. Nosotros vamos a hablar sobre la manera en la que Disney ha logrado transformar sus contenidos para conectar con las nuevas generaciones durante más de 80 años. Estamos hablando de la historia, de los valores de nuestras marcas y de la manera en la que nosotros hemos decidido comunicar justamente nuestras historias. El ADN de la marca Disney tiene que ver con los valores familiares, tiene que ver también con lo que llamamos narrativa o storytelling y cómo nosotros hemos logrado adaptar nuestros contenidos, de ser contenidos clásicos generados, algunos incluso en la década de los 30, a cómo se han ido logrando superar con ayuda de la tecnología. Yo lo analizo desde mi experiencia de marketing como comunicador que soy. No sé casi nada de política, no me gusta la política, pero me encanta el marketing. Y creo que lo que estamos viendo en las campañas es pobre, es satura y hay que analizar primero de dónde viene el marketing político. Y mi planteamiento fue que no es solamente desde que Eisenhower contrata a una agencia de publicidad para manejar toda la estrategia de los debates y la imagen del candidato cuando era Nixon Kennedy. La verdad es que si te pones a analizar, pues desde la historia del Homo Sapiens ha habido marketing político. Desde que llegan con sus armas y sus gritos e invaden a los nerdentales, pues ya usan un marketing político para decir nosotros somos más fregones que ustedes. Mi plática fue sobre marketing digital para empresas jóvenes. El punto central de ahí fue decirles que realmente el marketing digital no es solamente tener un sitio web o abrir una red social, sino es ir más allá. Es enfocarte en un marketing del cliente, ya no del producto, y sobre todo empezar a segmentar. Porque no es lo mismo tener un presupuesto amplio con una empresa grande, hacer una pyme que se está desarrollando, pero que si sabes hacerlo bien de manera digital, vas a poder llegar a ese público que tú quieres. Algo que es importante, Alejandro, es que es todo un reto seguir logrando el número de participantes que tenemos al día de hoy. Son nuevas generaciones. Creo que son aquellos a los que inicialmente acompañamos hace nueve años que empezamos y que hoy están laborando y que hoy están en las marcas y que hemos participado en ese desarrollo durante nueve años. Y creo que son los mismos que están aquí o los que mandan a su equipo de trabajo a que se capaciten con nosotros. Nosotros creemos firmemente en que todo lo que hagamos por la industria va a regresar a la industria y va a ser la industria más fuerte. Entonces tenemos una responsabilidad de agregar valor a la industria, de mantener el valor de la industria y de agregar conocimiento a la industria, porque nosotros somos resultado de los mercadólogos. Entonces nos parece que tenemos una responsabilidad enorme y cada evento que hacemos tratamos de mejorar. Naturalmente siempre tendremos, como todo negocio, áreas de oportunidad. Tendremos fallas, pero lo que tendremos es una sed de regresar a la industria lo mejor posible y estar en un proceso de mejora continua. Y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido 16 años como revista con los mercadólogos, porque nuestra pasión por ellos de verdad es algo que yo nunca he visto. Nos encanta. Continuamos en Status IAB Conecta 2018. Esta es la edición número 13 de IAB Conecta, que ha ido evolucionando durante todos estos años para irse a convertir en una plataforma que es el punto de encuentro de la industria de la publicidad digital y marketing interactivo. Y en este sentido, esta evolución que ha tenido el año pasado y en particular este, es tener más de 50 opciones de contenido a lo largo del día. Mira, el evento de IAB Conecta se ha vuelto un evento clave para la industria digital. La verdad es que cada vez se ha ido viendo el avance, porque la industria estaba, cuando surge, la industria estaba en pañales. La gente no sabía de qué estaba hablando, la gente hablaba de banners y de clics y después empezaron a hablar de redes sociales, de networks. Y justamente esas personas, lo más importante es que vengan los clientes, los dueños del dinero para conocer cuáles son las nuevas tendencias, qué es la nueva tecnología, qué es lo nuevo que tienen a su alcance y poder conocer hacia dónde va el mercado digital. Se me hace clave. Creo que IAB Conecta es un punto de encuentro importante para la industria porque, al final de cuentas, es el único foro que realmente cada año concentra a todos los actores de la comunicación, anunciantes, agencias, publishers, casas de estudios, alrededor de lo que es el marketing digital interactivo y todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología hoy en día para la comunicación y la publicidad. IAB al final agrupa agencias, a plataformas tecnológicas, a publishers y recientemente también se han afiliado marcas y tratamos de que todos como ecosistema estemos al tanto de cuáles deberían de ser esas normas de convivencia, de relación. Por citarte un caso, trabajamos mucho en pro de la transparencia. Al final digital se vuelve algo complicado de entender, no es tan tangible, no es como otros medios. Entonces tenemos que tratar de trasladarle, de explicarle a los usuarios en términos fáciles de entender, en términos comunes y en términos de negocio cómo internet, cómo digital la tecnología les aporta. La ponencia que yo hice fue entendiendo el dilema cross-platform. Básicamente lo que nosotros estamos buscando es hacer o generar la mejor medición posible entre televisión y digital. Como tú sabes, pues digamos, cada día es más complejo la medición de audiencias, entender a quién estoy impactando y a quién no. En función de esto también poder desduplicar las audiencias y entender si hay audiencias que son exclusivas de un medio o de otro. Y a partir de esto, pues entender bien cuál es el impacto que una campaña publicitaria está logrando. Entonces, lo que hablé de aquí en la conferencia es lo que llamamos la direct-brand revolution. We've actually shown through research that the entire structure by which consumer brands are born and thrive and die has changed in something that's as profound as the industrial revolution of the early 19th century. What it means is that all these companies that are direct-to-consumer, in the U.S., Warby Parker in eyeglasses, Glossier in cosmetics, Away in luggage. You can actually create these products now as easily as you can create a website. You can create a company as easy as you can create a website. Un poco lo que vamos a estar dando es cifras de por qué es relevante el influence marketing, cómo ha crecido, cómo la intención de los anunciantes es invertir en esta tendencia de que ya no sean los únicos que hablen de su marca, sino también tener otros que hablen y cómo eso te ayuda a construir y a tener resultados. Sin embargo, hay un gap. Mucha gente dice que quiere hacer influence marketing, pero luego cuando vemos las estadísticas de Unimarketer, solo el 6% del presupuesto de marketing va a este segmento, lo cual es poco. Hay un gap entre la intención y la realidad. Y creo que eso es una gran oportunidad para las marcas. Bueno, el tema del mundo digital, la verdad, que tiene una gran velocidad de cambio y las tendencias cada vez se van haciendo más cortas. Entonces, lo importante de este tipo de eventos es estar actualizado, hacer un poco de networking y ver qué es lo que viene, ¿no? Es muy importante porque es una vez al año, es el evento más importante de Latinoamérica, en donde nos vemos todos los integrantes de la industria, todas las partes que confluyen, que cada vez es más grande. La verdad es que, imagínate, esta es la décimo tercera vez que nos vemos. En un principio, pues quizás se hablaba solo de Internet y los players eran de conectividad de Internet y algunos agregadores de contenido. Hoy el ecosistema es enorme. Yo siempre lo digo, para mí la IAB es uno de los pocos eventos en México que realmente da un sustento digital, un sustento de tecnología, un sustento de innovación. Entonces, a mí yo, no me lo tienen que decir, yo soy, no el fan, lo que le sigue. De hecho, gran parte de lo que yo he hecho nació aquí, se ha hecho así, ha crecido y me ha dado todas las herramientas para yo lograr ciertas cosas. Entonces, a mí la IAB es como una casa, ¿ya? En la cual creo que toda la gente que quiere empezar algo en digital, en tecnología, tiene que venir. Porque la gente más innovadora en México, que está empezando a hacer cosas distintas, está aquí. Entonces, siempre lo digo, que tú eres el promedio de las cinco personas con quien más te juntas. Entonces, júntate con los mejores para ser el mejor. Televisa es miembro principal del Consejo de IAB, por lo cual nosotros estamos comprometidos con la industria a participar en los diferentes eventos que realizamos junto con esta asociación. Gran parte de lo que realizamos es el patrocinio, tanto del evento en sí, del congreso, como con experiencias dentro de nuestros stands y diferentes ponencias alrededor del día. Entonces, es algo que nosotros tenemos mucho dinamismo porque tenemos que traer tanto conocimiento como una experiencia interesante para los usuarios. El mundo digital ya nos alcanzó. Yo siento que los anunciantes, por un lado, y las agencias, por otro, necesitan subirse a ese mundo. Se sigue vendiendo como un animal por separado y debe de ser parte de la estrategia de comunicación global de las empresas. Lo que hemos detectado es falta conocimiento tanto del lado del anunciante como del lado de las agencias. Es que el próximo lunes empieza IAB Conecta 2019. Entonces, termina este, pero de la mano ya está pensando el siguiente. Y ya estamos preparando, pues, obviamente, los aprendizajes de esta edición rumbo a que la siguiente tenga todavía varios aspectos a mejora, por supuesto. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook. Síguenos en Twitter, en arroba Estatus TV. Puedes ver todos los programas en línea en estatus.tv y nos puedes leer los miércoles en publimetro.com.mx Continuamos. El Congreso de Amay lo consideramos que es el principal foro para la exposición de ideas, de nuevas técnicas, de cómo usar mejor la investigación de mercados. Y es lo más importante que en esa materia existe en México. Lo procuramos hacer cada año. Este evento, que ahora se llama Ideas Amay, está cumpliendo su primer cuarto de siglo. Fue en el 92, 93, cuando se formó la AMAY y, de hecho, se hizo el primer evento. Entonces, ha sido posiblemente el evento con mayor continuidad en la historia de la industria en Latinoamérica y, pues, uno de los más en el mundo. AMAY, como organización, ha cumplido un rol fundamental en desarrollar la industria de inteligencia de negocios en México. Últimamente ha avanzado mucho en mostrar innovación, mostrar nuevas tecnologías. En estos dos años que a mí me ha tocado hacer los congresos, se dan casi de manera natural. La coyuntura social, las políticas, los temas, lo que está en el aire, pues, al final te va dando contenido. El neuromarketing en las neurociencias llevo aproximadamente 14 años, viendo cómo las neurociencias pueden aportar información importante de cómo el consumidor y el shopper toman decisiones. Porque ahora sabemos que la toma de decisiones, una parte es racional y consciente, que es lo que explora la investigación de mercados tradicional, pero suceden muchas cosas en el cerebro cuando uno toma una decisión, por ejemplo, la parte emocional, la parte no consciente. En la presentación fue una radiografía del mexicano en cómo sentimos, cómo pensamos, qué consumimos, cómo somos. Y, bueno, pues, aquí salieron datos sumamente interesantes porque nos mencionan que son alegres los mexicanos, que realmente somos felices, o sea, esa alegría viene porque realmente somos felices. Les mencionaba que en estudios que se han hecho a nivel internacional, los mexicanos somos de los que somos más felices a nivel internacional. ¿Por qué surgió esto de albures? Hace como ocho años yo tenía un amigo francés que alguna vez me dijo, oye, yo no entiendo algunas palabras con las que ustedes me hablan. Dije, a ver, ¿por qué? Sí, cuando hablan con groserías no les entiendo nada. Una palabra puede significar algo y en otro contexto otra cosa totalmente distinta. Siempre me generó la curiosidad y ahora justo este año decidimos hacer una investigación para entender esto del albur, las groserías y el uso del lenguaje en los mexicanos. Hay mucha información, como te decía, que uno puede decir porque son cosas que queremos que nos escuchen, que la gente nos vea. A lo mejor yo te pregunto de si viajas o no, tú me lo vas a decir sin ningún problema porque nos gusta que nos vean. Pero si, por ejemplo, te pregunto si ves algún programa de revista o algún gusto culposo, no me lo vas a decir porque a nadie le gusta que nos juzguen, ¿no? Y hay información que simplemente no tenemos en la mente, como cuántas personas saludaste el día de hoy. Puede ser relevante o puede no ser relevante, pero es información que no tenemos en la mente. Entonces, la información que no se declara es la información más valiosa sobre la cual puedes empezar a construir todos tus insights porque esta información la obtienes de primera mano. I'm going to be talking about artificial intelligence, AI, in terms of market research. I'm presenting some results on what Canadians think artificial intelligence is, but I have a feeling the results will be very similar to what we would see among other people. How many people understand what AI is? Do they know where it is used, when it is used? Do they know they used it today already? Do they know how AI could impact the market research world in terms of voice assistants like Alexa or Siri or chatbots and how each of those can be used as part of market research to make our work more smoother, more accessible to all different people. No es muy común, es una cosa que estamos haciendo de manera innovadora las agencias Evidence, Mares y Lexia, con Omar Estrada, con Gaby Alcalá, con Diego de Icaza y conmigo, pues se nos ocurrió juntarnos y sobre todo juntar a nuestros equipos, no solamente juntar a las cabezas, sino juntar a los equipos para generar un proyecto nuevo, en este caso fue sobre el tema de movilidad y peatones y queremos que eso sea un mensaje también para la industria en términos de hagamos más proyectos compartidos, incluso con clientes. Es continuidad de un proyecto del año pasado. El año pasado se trató acerca de la movilidad, pero en bicicleta. Este año quisimos darle voz al peatón. La gran mayoría, bueno no la gran mayoría, todos en un momento somos peatones, ya sea por placer, por trabajo, para actividades relacionadas desde el hogar, lo que sea. Todo el mundo va a la tienda por un refresco, a las tortillas, entonces en ese punto encajamos. No tenemos desgraciadamente esa cultura del respeto hacia el peatón, no tenemos ninguna ley que nos avale, entonces es lo que tratamos de buscar, como el darle voz al peatón para que no solo sea al ciclista o al automovilista, que también haya una ley que ampare al peatón. Voy a platicar sobre un libro que hice con Alejandro Rosas, que es México Bizarro, y todo lo que ha pasado alrededor de ese libro, porque la verdad es que, no quiero sonar presuntuoso ni nada, pero se ha vuelto un fenómeno de los medios, otra vez un poco de las redes sociales también, se está convirtiendo en serie de televisión, viene un volumen 2, ha encontrado muchos lectores. Y es una especie de reencuentro con la historia de México, desde una óptica distinta. Es decir, nos recuerda también lo raros que somos los disfuncionales, y lo hace en un tono mucho más relajado, mucho menos solemne, tal vez un poquito más pasado de lanza de lo habitual. Hay que repensar la manera de comunicar, de definir, de traducir, de encuestar, la manera de preguntarnos, de consultarnos a nosotros mismos. Creo que a este país le hace falta muchísima autocrítica, a este país le hace falta muchísimo conocimiento, y ese conocimiento comienza cuando haces una pregunta y obtienes una respuesta, cuando mandas un mensaje y hay una reacción, cuando hay un diseño, cuando hay un sentimiento, cuando hay una estrategia y hay una reacción. Y creo que en ese sentido, el repensarse desde Amaya es importantísimo. Cada vez la Amaya está más reforzada, y sentimos que los 25 años es apenas el comienzo. Nos falta mucho por hacer, hay muchas inquietudes, muchos planes, y creo que va a estar más padre el futuro. Son los primeros 25 años y los demás van a estar mejor. Continuamos en estatus en el séptimo congreso de marketing digital. ¡Suscríbete al canal! Estoy feliz, el crecimiento del congreso me halaga, me emociona que el país esté interesado en avanzar en esta dirección. Hay un proceso interno de selección de conferencistas, buscamos que cumplan con ciertos parámetros, con experiencia probada, que puedan compartir casos de éxito, no solo desde la óptica académica, puramente de conocimiento, sino también desde la óptica profesional. Es complicadísimo, de entrada, encontrarlos a todos, encontrar como a esos 30 jugadores relevantes de la industria, que realmente estén proporcionando información, herramientas, que le sirva a toda la mercadotecnia. Platiqué sobre un poco de innovación tecnológica en cuanto a marketing digital. Platicamos un poco de The Physical, que es un poco este marketing que podemos combinar tanto toda la experiencia digital, a un día a día del consumidor, lo que hoy hace. Pues hablamos un poco de que la realidad aumentada ya es un tema que se va a volver totalmente mainstream. Todas las marcas y todos los servicios vamos a tener que utilizarlo. Entonces platicamos un poquito a grosso modo de Expedia Group. Luego platicamos de la crisis de atención de los usuarios, cómo el usuario moderno es muy difícil mantener que te preste atención. Porque estamos bombardeados constantemente de medios, nuestros celulares sonando 24-7. Entonces la atención es lo que hemos perdido en los últimos 10 años. Y como marca tenemos que entender eso. Y cómo podemos ser mucho más ágiles en capturar la atención de los usuarios. Ya me ha tocado dar antes conferencias que son un poco más estratégicas. De ahora traté de ir mucho más a los detalles. Por ejemplo, en cuanto a revisar los anuncios. Entonces, este es un problema que sucede con muchísimas marcas y muchas compañías. Es que en muchísimos casos el equipo creativo, que son quienes hacen los anuncios, y el equipo de performance de marketing digital, que son los que se cargan de maximizar la inversión, son dos equipos diferentes. Y tienen dos formas de pensar diferentes, y dos objetivos muy diferentes. Entonces, la forma en como ellos se pueden comunicar es que ambos dos tengan un checklist de cuatro puntos que tienen que cumplirse en todos los anuncios. Nosotros, hoy en día, los marqueteros, hay cinco prioridades, de las cuales tres están cambiando drásticamente. La primera es que debemos conocer a nuestros clientes en toda la omnicanalidad. Nuestros clientes están consumiendo en diferentes canales, y nosotros debemos saber qué esa persona compra en los diferentes canales. Por ejemplo, yo puedo hacer el súper a través de la tienda física, de la tienda digital, o a través de un tercero tipo, un Rappi, o un Uber Eats, o hasta ahora Amazon Grocery. Entonces, debemos saber que esta misma persona es la que está entrando en estas tres plataformas diferentes, con el fin de poder personalizar sus promociones, adelantarnos a sus compras, adelantarnos a sus necesidades. Pues mira, yo platiqué un poco de cómo, hoy en día, la evolución de los medios, o de las plataformas que generan contenido, tienen que ya venir con un brazo muy sólido de tecnología. Ya no puedes hacer contenido como antes, que simplemente era una idea a la cual tú creías que iba a funcionar, medio la testeabas y ya. Si no creemos que hoy en día, como la evolución de estos gigantes, como son Amazon, Netflix y demás, nosotros también tenemos que estar en ese punto donde creamos contenido, pero con un soporte de tecnología que nos diga, oye, sí va a funcionar. O realmente lo que estás agarrando de datos está siendo muy valioso para crear tu próximo contenido. Platicamos muy padre acerca de video streaming, que son las plataformas que corren video sobre plataformas digitales. Es algo que está corriendo ahorita, que es una tendencia a nivel mundial y que todos los días está creciendo, sobre todo para el área de entretenimiento, deportes, es sumamente importante. De hecho, tenemos un producto que es el que estaba platicando en la presentación, que se llama Game Pass. Y es la transmisión de partidos, de todos los partidos del NFL, en plataformas digitales, en vivo. Muchos hablamos de vamos a hacer estrategias digitales y vamos a hacer estrategias offline. La verdad es que digital no existe por sí solo. Los consumidores y los usuarios están en movimiento todo el tiempo y están 100% conectados todo el tiempo. Eso ha cambiado la forma en la que vemos, en la que interactuamos, en la que nos comunicamos. Y de la misma forma es para los equipos de marketing más retador, porque necesitamos conectar con esos usuarios que están en movimiento. Ese es el primer mensaje. Hay que dejar de pensar en la brecha online, offline, y pensar más en las experiencias de los consumidores en términos de servicios y productos que ofrecemos como marcas. Hoy voy a hablar en el congreso sobre marketing automation, que son esa serie de procesos que permite que se lleven a cabo acciones de mercadotecnia, pero no forzosamente realizadas por un humano. Sino la idea aquí es llegar al consumidor de manera directa a través de procesos automatizados mediante software con ciertas condicionantes, en donde a partir de que el consumidor realiza una acción, nosotros podemos hacerle llegar otra acción o varias acciones más que le permitan llegar, que la marca llegue directamente hacia el consumidor. Recordemos que una marca que hoy hace automatización, pues deja de desperdiciar acciones y empieza a enfocarse en acciones muy concretas para llegar al consumidor. Los tres puntos más importantes para incrementar el rol del content marketing es generar una estrategia. No puedes salir al mundo a aventar contenido a lo loco porque eso nunca te va a funcionar. Hay que generar una estrategia de contenidos que obviamente viva debajo del paraguas de tu estrategia de marketing. Necesitas saber a dónde va la marca, en qué etapa el negocio se encuentra para generar una estrategia de contenidos. El segundo punto, que es el más maravilloso y básico de todo y que a veces los marqueteros se olvidan de eso, es analizar. Analizar datos, analizar a tu audiencia, entender qué es lo que está pasando con tu marca. El Congreso es algo que hacemos con muchísimo cariño, Alejandro, con mucha pasión. Se pelea con diente, garra y sangre durante un año para lograr tener este evento. Nos emociona. El examen es un examen al que te preparas y se acaba en dos días. Pero que ciertamente no podríamos lograrlo sin el apoyo de nuestros patrocinadores, sin el apoyo de nuestros amigos. Estatus ha estado presente desde el inicio. Es agradecerte, ¿no? Cuando tienes el apoyo de lo que me parece a mí el programa más brillante que hay de mercadotecnia y publicidad en México, hace las cosas mucho más fáciles. Muchas gracias a los organizadores de todos estos eventos que sin duda marcarán las tendencias de lo que veremos en este 2019 en la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación en México. Los eventos del 2018 son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Los eventos del 2018 son parte de la cultura publicitaria aquí, palabras de los 2017, derechos de ellos. Hola, la categoría de los europeos del 2018, tiene todos estos eventos que los años que decidimos que las cosas y impone, se tratan mucho, en los minutos y rep 2013 sino tiene todo el futuro. Gracias por ver el video.